El gobernador encargado de Caldas visitó los municipios de Pácora y Aguadas con el fin de escuchar las principales necesidades de sus comunidades. En Pácora, el mandatario departamental se reunió con los productores de aguacate de la región, con los cuales se trataron temas relacionados a la infraestructura vial y proyectos productivos. Por un lado, pudimos encontrar, vamos a hacer ya más visible, el tremendo potencial agrícola de Pácora, especialmente en el aguacate. O sea, vamos a tener un norte de Caldas, principalmente gracias a Pácora y Aguadas, que va a estar exportando decenas y cientos de contenedores al año, en los próximos tres años, de aguacate no más. Y eso nos implica un reto, que es encontrar cómo tener mejores vías para exportar. El producto principal que hemos tenido en el norte de Caldas es el café, pero ha venido cogiendo bastante importancia el cultivo del aguacate. Hoy ya contamos con alrededor de unas 1.500 hectáreas sembradas en aguacate haz, las cuales nos van a permitir en cosa de tres, cuatro años, estar nosotros exportando de esta región entre 500 a 1.000 contenedores de aguacate. Estamos en un atraso aterrador de vías, estamos perdiendo una cantidad de recursos en la exportación, por daños en la fruta, por las carreteras tan malas, definitivamente vías es lo que necesitamos. Ya lo otro, la empresa privada lo ha construido todo y con mucho esfuerzo y estamos esperando que el Estado nos resuelva el problema de las vías, que es lo más importante hoy. Con relación al tema vial, se analizaron las alternativas de comunicación de dichos municipios con la capital caldense. Es así como se conformó la Mesa Regional del Norte. Hay obviamente el interés de cada municipio de sacar una vía que lo beneficie a cada uno y necesitamos encontrar cuál es la mejor vía. Hay una más al sur, que es más para Paco, otra más al norte, que es más para Guas, pero hay una idea de una intermedia, pero todo tiene un costo, todo tiene un tiempo, unos diseños, pero lo que queremos que la gente del Norte Calda sepa es que necesitamos respaldarle su empuje, su vocación agrícola, cómo está creciendo, y conectarlos de mejor manera a la vía de la pintada Manizales-Pereira. Lo que queríamos era que el gobernador de primera mano viniera y se diera cuenta de la situación tan calamitosa que estamos viviendo con las vías, sobre todo y principalmente el acceso entre Salamina y Pácora. Entonces es muy importante, él ya tiene un compromiso grande de hacer un mantenimiento con el Combo, espero que nos lo manden ahorita pronto, en estos 15 días, y en la gobernación hemos hecho muchas gestiones con ellos a nivel nacional y estamos buscando los recursos para el tema de la pavimentación. Y como lo pudimos ver también, pues ya se instaló como una mesa de trabajo para mirar la mejor alternativa posible a la salida a Pacífico 3 por el municipio de Pácora o el municipio de Aguada, ya en la parte técnica decidirán cuál es la mejor opción. Según el Secretario de Agricultura, los productores registran actualmente pérdidas entre el 8% y el 10%, debido al recorrido que deben realizar para sacar sus productos.